¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un bonito maquillaje utilizando productos nuevos. Esta marca se llama Beauty Pig Van. Obviamente yo ya había sacado varios videos utilizando sus productos y la verdad están súper padres. Pero el día de hoy ya no es tanto como maquillaje, sino son como herramientas para tú poder lograr un maquillaje súper bonito. Y bueno chicas, para la primera cosita que pedí, son unas brochas que la verdad están súper padres para hacer un gran maquillaje en ojos. Vean. A mí me gustó mucho este set porque son especiales para los ojos y obviamente te sirven bastante. Si se dan cuenta, tienen varias brochas de difuminar, algunas brochas planas y obviamente para delinear creo que es un set de brochas muy equipado para que logres un bonito maquillaje. Vean. Para segunda cosita pedí esta decoración para uñas que la verdad no me gustó para las uñas, más bien lo pedí para los ojos. Y obviamente no se preocupen, estos son como juelas, literalmente es lo mismo que en ojos, que en uñas, es la misma decoración. Así que no se preocupen, de todas maneras ahorita les voy a enseñar cómo manejar adecuadamente estas cositas, estas decoraciones que son para uñas en los ojos. Y ya por último pero no menos importante, me encantaron estas pestañas. Vean, están súper bonitas y la verdad las he utilizado ya varias veces, pero vean el diseño y además no pesan, no lastiman y están súper padres. Así chicas que vamos a empezar con este tutorial para que vean cómo realicé este maquillaje utilizando estas cositas. Que para empezar un maquillaje vamos a preparar nuestro rostro y estaré utilizando un primer para nuestro ojito. Recuerden, lo vamos a ir aplicando poco a poquito y con la yema de nuestros dedos lo vamos a expander. Paso siguiente para darle un toque más lisito y más bonito, voy a estar utilizando una prebase. Esta prebase es de NYX, es en color carne. Y con ayuda de una brocha plana vamos a estar aplicándolo. Primero lo vamos a aplicar y después con la yema de nuestros dedos lo vamos a difuminar un poquito. Para que quede súper bien parejito. Créanme chicas que con este paso da una apariencia del sombreado súper padre. Aparte de que intensifica cañón las sombras. Paso siguiente vamos a sellar con polvo traslúcido. Yo lo estoy utilizando un polvo traslúcido amarillo. Vamos con las sombras y estaré utilizando esta paleta de NYX y estaré utilizando este color que acabo de señalar. Estaré utilizando esta brocha que si se dan cuenta es una brocha de difuminar un poco suelta. Y estaremos aplicándolo del canto externo hacia el lagrimal con movimiento de parabrisas. Y vamos a difuminar y a difuminar de mi cuenca hacia arriba y seguir difuminando. Ahora para segundo tono de transición estaré utilizando este color. Y estaré utilizando una brocha de difuminar un poco más pequeña. Vean. Ahí se ve la diferencia. Este color lo vamos a aplicar en nuestra mera cuenca. E ir difuminando poco a poco sin perder el primer tono de transición. Ahora chicas para hacerlo más difuminado nos vamos a regresar a nuestro primer tono de transición. Y la brocha que les acabo de mostrar para nuevamente aplicar este color encima del segundo. Pero es algo muy leve solamente que es como en las esquinitas. Solamente para que se integren un poco más. Y se vea más difuminado. Ahora chicas estaremos marcando un semi cut crease. Y con ayuda de nuestra paleta mezcladora y un corrector. Yo estoy utilizando este de resis. Vamos a marcar el semi cut crease. Estaré utilizando varias brochas planas para guiarme y tener mayor precisión. Y vamos a difuminar con la yema de nuestros dedos cerca del canto externo. Para sellar este corrector estaré utilizando un color morado. Que es este de la paleta root. Y con ayuda de una brocha plana. Y ahora como último color estaré aplicando este color azul eléctrico. Con ayuda de esta brochita que es un poco más larga que las demás. Y lo estaremos aplicando en el canto externo. Tratándolo de jalar hacia el morado para que dé un degradé. Vamos a pegar esta decoración. Y obviamente algo muy importante que siempre deben de hacer es pegarlo perfectamente bien. Ya que obviamente si no lo pegamos bien pues se nos puede entrar a los ojos y sería un desastre. Así que deben de tener mucho cuidado con cualquier decoración que utilicen. Ya sea glitter, ya sean hojuelas, etc. Como les dije, esta decoración yo la vi que es para uñas. Pero no me preocupa porque tengo un super pegamento que es este. Y se lo super recomiendo. Este es de NYX. Y bueno, siento yo que con este pegamento. Pues la verdad se mantiene bien pegadito toda decoración en nuestros ojos sin miedo a que se nos vaya a caer con el paso del tiempo. Estaré aplicando este pegamento con la yema de nuestros dedos para que vea un acabado más parejo y más bonito. Ahora con una brocha más chiquita vamos a aplicar pegamento en esas zonas donde no podemos con los dedos. Cabe mencionar que una vez haciendo esto lo debes de manejar super rápido porque este pegamento seca super rápido. Ahora estaré utilizando esta brochita que es super práctica y con esa estaré tomando el producto. Hay que ser muy cuidadosos como es una decoración que suelta pues llega a ser un poco volátil. Si se dan cuenta estoy aplicando poco a poco esta decoración en mis ojos. Y al momento de aplicarla debo de cerrar los ojos. Con la misma brochita vamos a estar apretando esta decoración para que se llegue a adherir mejor. Ahora con la ayuda de polvo translúcido y una brocha de difuminar vamos a retirar pues el exceso que se llega a caer en nuestros ojos y pestañas. Ya que no queremos que con el paso del parpadeo pues se nos caiga adentro. Muy importante quitar el producto de nuestras pestañas. Y vamos a dar una ligera pasada sobre la decoración para evitar que no quede ni una hojuela suelta. Antes de seguir este tutorial sí quiero dejar bien en claro que ya depende de ustedes si quieren utilizar este producto para los ojos. La verdad a mí he comprado productos que son para los ojos que igual son como decoraciones a decoraciones que son para las uñas. Y lo que he notado que hasta a veces esos productos solamente les echan como un tipo gel y ya los hacen para los ojos. Pero obviamente hay que tener ciertas precauciones. Yo he utilizado esos que les acabo de mencionar y al poco tiempo se me llega a caer por lo mismo de que no es un pegamento bueno. Pero si utilizan este pegamento que les acabo de mencionar la verdad va a quedar muy fijo esa hojuela. Y no van a tener algún problema ya sea hojuelas, alas de ángel o glitter o alguna otra decoración. Así que bueno seguimos con el tutorial. Ahora vamos a darle un toque más bonito y estaré utilizando un delineador que es este de NYX en un color amarillo crema. Y vamos a estar marcando el semi cap crease. Lo que noté de este delineador es que cuando se seca se llega a cuartear un poquito y también como que se oscurece. Entonces después que se seque este delineador estaré aplicando la body and face en color crema igual amarillo y va a dar o va a resaltar más este delineado. Ahora vamos a hacer nuestro delineado y estaré utilizando este de Diamond Beauty que es de células madre. Ahora vamos a terminar nuestros ojos de abajo y estaré poniendo los mismos dos colores de transición abajo. Y estaré utilizando esta brocha plana pero es un poco suelta. Para después vamos a aplicar una máscara de pestañas. Vean mis máscaras de pestañas que ahorita estoy utilizando. Pero me está gustando mucho una que la verdad no la había probado. Estaba probando esta de Javive Tetra que es morada que es la de Hueso de Mamey. Pero pues me tentó esta máscara de pestañas que es la de células madre porque tiene un cepillo elíptico de silicón. Y está súper padre, vean. Y no sé, se presta muy bien para aplicar en las pestañas de arriba, en las pestañas de abajo y te deja un acabado súper padre. Aparte no es grumosa y me encanta. Entonces vamos a aplicar una ligera capa solamente para evitar que se baje nuestras pestañas. Y ahorita vamos a aplicar las pestañas postizas. Estaré utilizando estas perlas bronceadoras que es de la marca Naturone. Y estaré aplicando las cercas de mi lagrimal para dar un toque hermoso. Ahora vamos a pegar nuestras pestañas postizas y las vamos a colocar bien pegaditas. Ahorita no puedo abrir tanto el ojo, más en esta que todavía la siento con humedad. Pero vean, qué bonitas pestañas. Para terminar estaré utilizando este labial que es Nude de la línea Lingerie de NYX. Y bueno chicas, hemos finalizado este maquillaje. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.